¡Muy buenas tardes, Alfredo! ¡Vaya manera de empezar el lunes, eh! Bueno, nos hemos venido hasta la EMMA. Tenemos con nosotros a Mariana Collado, a Carlos Chamorro y a Alfonso Acosta. Y esto que acabamos de ver es solamente una pequeña parte del espectáculo que nos van a ofrecer el próximo jueves 26 de octubre a partir de las ocho y media en el Teatro Apolo. Este espectáculo se llama Lady Mambo y es una coproducción entre Madrid y Almería. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van esos ensayos? Pues bien, tomando contacto con los cuerpos, con la música, con la escena, con los textos, con todo. Contentos de estar aquí en Almería, en mi tierra. Me imagino. Esto es un adelanto de lo que vamos a poder ver el jueves. Hablándonos un poco de vuestro espectáculo que aúna un poco de realidad y de ficción. Sí, es la dualidad del ser humano, entre estar bien y estar mal. Esa sutil línea que es súper importante estar siempre en equilibrio, entre tu lado más amable y tu lado más canalla, entre la risa y el llanto, entre estar bien, ser positivo y estar un poco más regular. Así que es esa lucha interna que tiene el ser humano, ¿no? Cómo buscamos siempre ese equilibrio. Pero por medio del teatro, de la risa, del humor, de los textos, de la danza española, del flamenco, de la música, de los diferentes estilos musicales... Bueno, es coqueto. Es coqueto. ¿Cómo ha sido establecer o crear este espectáculo y trabajar juntos? Pues ha sido una experiencia maravillosa. Yo llevo trabajando con Carlos ya muchísimos años en su compañía, en Malucos Danza, casi desde 2009. Y para mí fue una maravilla encontrarlo, ¿no? Aparecer este ser de luz. Y bueno, empecé a trabajar con él, empezamos a dirigir juntos. El primer espectáculo que hicimos fue Vecinos, que ya tuvimos el placer de hacerlo aquí también en Delicatese. Este es el tercer año que estamos dentro del Festival Delicatese. Darles las gracias a Carlos y a Gloria porque son maravillosos y porque abogan por la cultura. Y es increíble que tengamos esa plataforma. Y nada, ya está en nuestra cuarta producción juntos. Y bueno, y ahora pues el mambo se nos metió en el cuerpo y ahí estamos sacándolo. Y con Alfonso ya llevamos bastantes producciones. Es el director musical que nos acompaña en todas nuestras locuras, baila, toca, interpreta, todo, lo hace todo. Así que es un placer trabajar juntos. La verdad es que hacemos un gran equipo. ¿Qué pretendéis o qué creéis que vuestro arte va a generar en el público que venga a veros este jueves? Bueno, como ha dicho Mariana, todo lo que ha contado del bien y el mal, verdaderamente al final lo que queremos es que hay un equilibrio y hay un abrazo entre todos los sentimientos que pueden llegar a generar la alegría, que es lo que al final buscamos, que todo esté bien. Y creo que van a haber danza, van a haber teatro, música sobre todo, y mucha amabilidad entre nosotros y con el público. ¿Cómo se prepara un artista como vosotros para poder transmitir todo eso a las personas que vengan a veros? Bueno, la verdad que nosotros partimos siempre de la base cuando vamos a empezar a ensayar y cuando vamos a empezar justo los minutos antes de empezar el espectáculo, respetarnos mucho, querernos mucho, nos abrazamos, nos escuchamos. Es verdad, es muy importante estar presente en ese mismo instante, en el momento de pisar tablas y comunicarte con el público. Nosotros tenemos claro lo que queremos contar, tenemos claro lo que queremos transmitir y después tenemos que dejar que el público reciba de una manera o de otra, reciba lo que nosotros queremos darle, porque cada persona lo va a recibir de una manera, cada uno lo va a interpretar de una forma. Pero sí que es verdad que tiene muchas capas el espectáculo, tiene muchas lecturas y creo que te puede llevar un bonito mensaje para tu casa, para decir, bueno, pues mira, no pasa desapercibida el mambo. Me voy a pasar por aquí para preguntarle a Alfonso que destacaría a él de esta obra. Pues yo sobre todo la fusión, que hay sobre diferentes tipos de danza, de música, de todo lo que hacemos, que también Mariani interpreta unos textos que escribió en la pandemia, que son espectaculares, y que no es una obra solo de danza, ni solo de música, ni que es una fusión. O sea, cada quien aportamos, yo el poco que puedo aportar de metal, flamenco, risas, guasa, punky, y el mambo. Y bueno, intentarlo adaptar con el lenguaje que tienen ellos dos, que es más flamenco, clásico, y eso yo creo que es lo que más me gusta del espectáculo, sobre todo. Bueno, nos quedamos con ganas de verlo, me quedo con ganas de conocer un poquito más, no sé si pediros que terminemos igual que hemos empezado. ¿Sí? Vamos a darle caña. Muchísimas gracias. Alfredo, pues os dejo con ellos, ya lo sabes, ya lo decía al principio, el jueves a partir de las ocho y media, en el Teatro Apolo, van a representar este espectáculo que se llama Lady Mambo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!